¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Stumble Guys, vamos a ver el evento este de una ronda, así que ¡vamos a empezar! Bueno, Laser Dash con solo una ronda, nada mal, y tenemos el evento de las Tortugas Ninja y el Stumble Pass, solo que no podemos comprar el Stumble Pass, eh, solo tenemos el normal. Para el Stumble Pass Premium tenemos que tener 1200 gemas y llevamos 800, así que no voy a poder comprar el Stumble Pass de las Tortugas Ninja, la verdad es que, uff, me gustaría tenerlo, eh, pero bueno, si es que no nos llegan las gemas. Vale, se han caído ya 4, a ver si podemos aguantar un poco más, y si no nos la lían, creo que tenemos los dados, ¿no? Tenemos los dados, vamos a ver, vale, bien, bien, por aquí saltamos, casi nos pilla, 5, vamos a usar los dados por aquí, ¡no, tío! Encima me... ¿Me pueden rebotar? No lo sabía. ¿Qué dices, tío? Me he comido mis propios dados. Vale, vamos a ir por aquí, por aquí, vamos a tener los dados preparados, a ver si podemos... Vale, bien, ese que vaya abriendo camino, nada mal, para nosotros mejor. ¡Y ganamos! ¡Ganamos la ronda! Vale, primera partida y ganamos. Vamos a ver si nos dan algo en el Stumble Pass, porque aunque no tenemos el Premium, tenemos el gratuito. Y teníamos también una skin que conseguir, ¿eh? La de la banana. Vamos a ver si podemos conseguir alguna de estas cosas. Vale, primero vamos a tirar la super ruleta de la suerte, a ver si nos dan gemas. Joder, tío, estaría muy guapo tener el Stumble Pass Premium de las Tondugas Ninja. Bueno, pero no nos va a llegar. Vale, raro por aquí, y ya lo teníamos encima. Vamos a ver la ruleta de fragmentos, a ver si nos toca ya. Venga, va. No me acuerdo cuántas nos faltaban, ¿eh? Pero nos faltaba poco. Yo creo que en este vídeo lo conseguimos. No me acuerdo exactamente qué faltaba. Mira, mira, encima nos va a tocar la skin. Ah, no. ¿Qué dices? Ostras, nos faltaban muchas entonces. Dios, pensaba que nos faltaba mucho menos. No lo vamos a conseguir. Madre mía, estamos súper lejos. A ver si conseguimos algo del Stumble Pass. Tampoco. Puf. Bueno, pues vamos a seguir jugando. Tenemos el... Mira, vamos a jugar el de las Tortugas Ninja. Bueno, ostras. Esta pantalla es nueva. Vale, es de las Tortugas Ninja. Pantalla nueva. Por aquí ya tienen algunos los skins de las Tortugas. Y, bueno, a ver qué tal esta pantalla. Por aquí, por las alcantarillas. Vale, por aquí, por aquí. Tenemos que llegar de los 16 primeros. No, tío. Me he comido el... El bote ese. ¿Qué es esto? ¡Eh, tío, el atajo! Vale, vale, vale. Habían atajos por ahí. Nos hemos comido los barriles antes. Bueno, uno solo. ¿Qué es esto? ¿Y por qué se puede ir tan alto, entonces? ¿Y si cogemos la pizza? ¿Pasa algo? Tío, no... ¡Ey! Seguro que nos dan puntos o para ir más rápido o algo. Segurísimo. A ver, vamos a cogerla. ¡Sí! ¡Vamos más rápidos! No, tío, pero... ¡Uf! Lo he cogido ahí. ¿Y este qué lleva? ¿Lleva un flotador? Vale, pasamos por aquí, por aquí... ¡Y han entrado siete! Y yo no sé lo que queda para el final, ¿eh? No sé qué falta para el final. ¿Dónde estará la meta? ¡Ah, vale, vale! Ya está, llegamos. Y... ¡Ostras! No sé si hemos llegado los últimos, ¿eh? Bueno, van a tres rondas. Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Suscribíos y dadle a la campanita. Que así apoyáis un montón al canal. Bueno, la segunda es Super Slide. Aquí ya solo pueden quedar ocho. Vamos a ir por aquí, por la derecha. ¡Uf! Esto es lo que me cuesta. Tío, ¿en serio? La primera... Lo que me cuesta es el principio este. Vale, vale. Lo pasamos y ya estaría. Ya estaría lo difícil para mí. ¡Uf! Pero hemos tardado mucho, ¿eh? Ahí ya un montón delante nuestra. Por aquí se van a hacer el atajo. Seguro que muchos se caen haciendo el atajo. Así que yo creo que aún tenemos oportunidad. Vamos a intentar no liarla. Nada. Y si no la liamos nada, a lo mejor podemos llegar, ¿eh? A lo mejor podemos llegar. Por aquí... Este también se ha caído. Perfecto. No ha entrado nadie aún y ya estamos en la recta final. Vale, pasamos por bajo. Por aquí... Bien, bien. Perfecto. ¿Qué dices? Aún hemos llegado bastante bien, ¿eh? Quintos y nos clasificamos para la última ronda. Tres rondas del evento de las tortugas ninja. Y la última, Super Water Park. Parece que todas son de toboganes. ¡Buah! Pero llegar el primero. Madre mía. A ver... A ver... Bueno, bueno. Los directos. Los directos... Joder, es que últimamente no estoy ni subiendo vídeo casi. No puedo ya subir todos los días vídeos. Me está costando un poco, ¿eh? Así que vamos a ver los directos. Pero yo creo que se pueden casi hacer ya, ¿eh? No tardaré mucho en hacer algún directo. No, tío. No llegamos primeros, ¿eh? Así que podremos jugar, ¿eh? Lo del directo. Que podremos jugar... Pues... Aquí los suscriptores o los que tengo de amigos en StumbleGuys. StumbleGuys. Joder, tío. ¡Qué mal! ¿Llegamos? ¿En serio me pego otra vez? Bueno. Olvidaos de esta. Ni de coña llegamos primeros. Encima... Vale. Encima pasamos mal por ahí. Vamos a ver si podemos hacer... Tío, ¿en serio me he comido eso también? Vale. Hacemos por aquí el atajo. El primero tiene que estar al caer ya, ¿eh? Tiene que estar ya al caer. Vale. Vamos por aquí, por aquí. Uf, no sé cómo no ha llegado ya, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, que llegamos. Y... Joder, tío. Como no ha llegado aún el primero. Vale, vale, vale. Ya llega. Nos quedamos por aquí en la tercera ronda. Y vamos a ver si nos dan algo. Algo de recompensa, aunque sea para tirar la ruleta esta. La ruleta... La primera ruleta. Venga, va, tío, ya. Vale, reclamamos recompensa. ¡Eh! Vale. Vale, vamos a unirnos. Tío, no se puede. No se ha podido. Vale, vamos a reclamar recompensa. Conseguimos las estrellas estas. El Stamble Pass no podemos conseguir aún. Nada. En la tienda. A ver. Mira, podemos hacer otra ruleta de estas. Bueno, va, a ver si nos toca la skin. Estaría bien que nos tocara la skin directamente. Porque si no, estamos muy, muy lejos. Yo pensaba que estamos... Vale, 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 vale. Nos toca... No, tío. No, tío. Bueno, estamos muy, muy lejos, ¿eh? Yo pensaba que quedaba menos. Vale, otra tirada. A ver si tenemos esta vez más suerte. Y... No, tío. Otra vez la de 4. Bueno, de 5. Pero seguimos por 30. Y hasta 95 nos queda muchísimo aún. Vale, vamos a ver... Eh... El torneo de las tortugas son siempre las mismas. Sí, son siempre las mismas, ¿eh? ¿Y este? ¿De qué va? Vale, vamos a jugar a este evento. Super Lava Slide. Este es el que corremos un montón, ¿no? Creo que sí. ¿Qué dices? ¿Solo se clasifican 3? ¿Cómo, cómo, cómo? No puede ser. Vale, vale. Vamos por aquí. Llegamos, llegamos. Perfecto. Deslizando todo el rato. No, tío. Vale, llegamos hasta aquí. Vale, vale, vale. ¡Guas! Joder, tío. ¿En serio? Bueno, menos mal que se cae un montón de gente, ¿eh? Porque si no... Tío, 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 tío. Pero frena un poco. ¡Qué cabrón! ¡Ostras! ¡Si tenemos los dados! Joder, nunca me acuerdo. Vale. Ha llegado ya el primero, el segundo. Y nosotros terceros. Terceros, sí. Bien, bien. Clasificados. Los últimos, pero clasificados. Y esas 3 rondas y solo hay 4 personas. Van eliminando a una en cada ronda. Vale, Lava Land. Y tenemos los dados. Así que vamos a aprovechar un poco. A ver cómo se nos dan los dados. Aunque sigo prefiriendo el puño, ¿eh? El puño tiene que ser mucho mejor. A puntas. A tope. Mira, ya se ha caído el primero. Ya se ha caído el primero. Vale, MrBeast Disco Drop es la última ronda. Vamos a ver si ahora sí que nos da tiempo a usar los dados. Vale, encima vamos a ponernos en... Mira, estamos en la mejor esquina. ¡Qué cabrón! También han usado los dados. Pues nada. Ha sido más listo que nosotros. Ha ganado. Y está muy guapo esto, ¿eh? Solo 4 personas y van cayendo de una en una. Bueno, vamos a ver si nos dan algo de recompensa. Alguna estrella nos darán, ¿no? Uf, pero no llegamos, ¿eh? No llegamos ni a la primera tirada. Vamos a ver en la tienda si tenemos alguna cosa más. Uf, tenemos... Pues super ruleta de la suerte. Vale, a ver si nos tocan... Pues no sé. Es que gemas tampoco. Para llegar a 1.200 queda muchísimo. ¿500 gemas? Es que va, ni de coña. Estaría bien, pero no. No te va a tocar eso nunca. Bueno, vale. Salimos y vamos a jugar al evento... Pues al de las tortugas ninja, ya que está por aquí, ¿no? Vale, evento de las tortugas ninja. Vamos a intentar coger las pizzas que hemos visto que son para acelerar. A ver... Por aquí, vamos por aquí. Y tenemos que llegar de los 16 primeros. A ver si podemos. Tío. Uf, uf, más... Vale, 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 vale. Por aquí. Cogemos la pizza, perfecto. Uf, casi nos comemos el barril este. Y ahí estaba el atajo. Ahí estaba el atajo, tío. Vale. ¡No! Joder, tío. El salto ese es demasiado fuerte. No, 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 no. ¿Llegamos? No. Vale. Cogemos la pizza. Creo que la hemos cogido. Por aquí también. Uf. Vale, vale, vale. Llegamos justo a... Justo la pizza. Vale, perfecto. Perfecto. No ha llegado nadie aún y estamos ya cerca de la meta. Estamos ya cerca de la meta. Y no ha llegado nadie. Bueno, ahora dos, tres. Llegamos cuartos y pasamos a la segunda ronda. A ver, este de la abeja no me gusta nada. Tenemos esa skin. El del pirata, el del fantasma, del comecocos. Por aquí del pirata, fantasma. Vale. Han llegado ya 15 y 16 y pasaríamos ya a la segunda ronda. Segunda ronda que esta es todo de toboganes. Super slide. Vale, en esta, pues... Yo creo que si no la liamos al principio sí que podemos pasar. Pero el principio es lo que más me cuesta a mí. Vamos a ver. Esperamos. Pasamos ahora por arriba. No, tío, 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 tío. No. Llega. Joder. No, 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 no. Y desde el principio encima. Claro. Es que esta... Joder, me cuesta muchísimo, eh. Me cuesta muchísimo el principio. Y ahora han pasado muchos. Para llegar de los ocho primeros va a estar muy difícil, eh. A ver, la suerte es que muchísimos se caen, eh. Si no la liamos, a lo mejor llegamos aunque sean los últimos. Pero tendríamos que no liarla, no comernos nada, no caer en ningún torbellino de estos. Vamos a ver si es posible. Pasamos por aquí encima. Vale, llegamos a la recta final. Han caído... Bueno, ha llegado uno, que diga. Pasamos por aquí abajo, por aquí... ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¿Cómo solo ha llegado el primero aún? Tío, 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 tío. Dejarme pasar. Joder. ¿Nos vamos a quedar aquí en serio? Vale, vale, vale. ¿Cómo puede ser que solo han llegado cuatro? ¿Y nosotros quintos? No puede ser. Esto... Esto va mal, eh. Esto va mal. ¿Cómo han tardado tanto? Si nos hemos quedado ahí media hora topándonos contra la casilla esa. Bueno, pasamos a la tercera y última ronda. Y a ver si podemos hacer algo. Super Water Park. Aquí ya es o primeros o nada. Vamos a intentarlo. Por aquí nos ponen en primera fila. Vale, vale. Vamos a ver si llegamos por aquí. Nos tenemos que parar. Pasamos, pasamos. Deslizamos ahí y vamos pues los terceros, más o menos, cuartos. Vale, y nos come el hacha. Bien, nos comemos el hacha. Empezamos mal. Empezamos muy mal. A ver, hay mucha gente que se cae. Pero... Uf, lo veo muy complicado ya, eh. Para ganar, muy complicado. Vale, vamos a pasar por aquí. Que no nos comamos el hacha. Mucha gente se ha caído, eh. Eso es verdad. Se ha caído mucha gente, pero seguro que está alguien delante nuestra. A ver... No veo a nadie, eh. O van mucho, mucho más adelantados que nosotros. O no veo a nadie. Podríamos ser los primeros. No creo, ¿no? No creo. Tiene que estar el primero por ahí. Nosotros intentaremos... Igualmente vamos a intentar no liarla. Por si acaso vamos primeros. Y... Fua, la recta final. Que me asusta muchísimo. Por ahí no veo a nadie, eh. No veo a nadie. Que dice, sí que somos los primeros. Y llegaríamos. Y llegaríamos primeros. Vale, clasificados y ganamos. Bueno, bastante bien, eh. Este vídeo lo hemos ganado ya dos veces. Muy, muy bien estos eventos. Y el de las tortugas ninja. La... La... La pantalla está guapísima, eh. Vale, reclamamos recompensa. Por aquí nos van a dar estrellas. ¿Y qué nos dan? ¿Qué nos dan de premios aparte de estrellas? Mira, aquí nos dan cinco gemas. ¿Y qué nos darían más? ¿Nos dan alguna cosa guapa? No, solo gemas. Vale, pues vamos a ver si nos dan algo en el stumble pass. Pero parece que no. Estamos a puntito de conseguir las dos mil estrellas. Y que nos den algo. Por aquí vamos a tirar la ruleta, la super ruleta de la suerte otra vez. Venga, venga. A ver quién nos toca. A ver si nos toca alguna skin que no tengamos. Eh, la de Pinocho. ¡Qué buena, tío! Pues vamos a equiparlo. Vale. Conseguimos la skin de Pinocho. Vale, y vamos a dejar por aquí este vídeo. Si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte, darle like, dejarte un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!